Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Miren, me voy a referir a un episodio que me tocó vivir los otros días y que, bueno, generó mucho revuelo y personas connotadas salieron a criticarme duramente, ¿no? Yo dije que en Twitter que en realidad la, digamos, el error de haber matado a Rucci en los 70, es un error solo comparable con el de erosionar para que se vaya Alberto Fernández hoy. Aquello fue un error político, esto es un error político. Aquello abrió las puertas a la dictadura genocida, esto abre las puertas, si se cae Alberto, abre las puertas al regreso del macrismo, de la peor calaña. A ver, quiero decirle a la cámpora con toda claridad, si se cae Alberto Fernández, no viene la cámpora. Lo que viene es lo peor del macrismo. Lo dijo Macri a quien lo quiera escuchar. Vamos a hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Por eso tenemos que obrar con mucho tacto, mucho tino. Yo hoy veo gente agitando un enojo falso. ¿Cómo? Sí, un enojo falso. Viendo estallidos sociales, haciendo catastrofismo, construyendo un discurso trosco-kinerista, y la verdad, eso no nos lleva a ningún lado. Ayer, Verbisky saliendo a criticar mi famoso tuit, que es simple de razonar, no hay que hacer un genio, si durante cuatro meses la inflación bajará como este, a final de año vamos a tener la mitad de la inflación que nos dejó Macri, por lo menos 17 puntos menos. Digo, tiene que parar, la cámpora tiene que parar, Cristina tiene que parar, con críticas que lo único que hacen es ser absolutamente funcionales a lo peor de la derecha. Esta economía necesita dos cosas. Ahí lo anda diciendo Alfredo Zayat por todos lados. Necesita tiempo, por lo menos cuatro meses de tiempo, y necesita dólares para poder importar. Porque claro, para poder exportar, primero hay que importar insumos. Tan difícil no es de entender. Y no hay 20 alternativas. Es ese casi único camino que hay. Entonces, paren de trusquearla. Paren. No vuelvan a matar a Rucci. No vuelvan a hacer eso. Es un error histórico. Que después lloramos todos arrepentidos. Pero bueno, ya está. No tiene remedio. Están ahí debatiendo si va a haber retenciones, si no va a haber, o sea, si se van a aumentar. Si esta corte se va a ir, no se va a ir. Es un país en disputa. Ahora, la cámpora y Cristina tienen que ver a quién carajo le tiran los tiros. ¿No? Digo, enseguida te acusan de traidor. Enseguida te acusan de que te compraron. Miren, nadie me dio un carajo a mí. Y de este gobierno no tengo absolutamente nada. Repito, esta radio es clandestina y sin financiamiento. ¿Eh? Pero bueno, acá estamos. Entendiendo que en nuestro razonamiento primero está la patria. Después está el pueblo. A mí, traidor. Pibito de la cámpora que no te sabe limpiar el culo. A mí me venía a decir traidor. Una fuerza juvenil inmensa. Con un aparato en el Estado, pero monumental. Jamás lo veo en una lucha. Hicimos la movida del primero F. Contra la corte no estuvieron. Por las movidas salariales no están. Por las movidas reivindicatorias del salario universal no están. En la economía popular no están. ¿Dónde carajo están? ¿No? Entonces, perestroika, muchachos. Empecemos a decirnos la verdad. ¿Eh? Miren, Cristina tiene que entender que si a Alberto le va mal y ella no puede andar generando fantasiosamente este clima de desesperanza, de bronca, entre nuestra propia gente. Es una locura lo que está haciendo. Está mal. Está equivocada. Ojalá que se lo pase en esto que yo digo. Miren, cuando golpearon contra ella, los ruralistas tuve yo para poner el pecho. Cuando había que armar la contracumbre de los pueblos, ahí estábamos. Cuando había que comunicar en favor del Néstor Kirchner, porque en la vereda de enfrente estaban los tigres dualdistas, estábamos ahí siempre poniendo el pecho. Ahora, me parece que lo que están haciendo ahora es una locura. Una locura. Ahora, ¿saben qué hay? Despegue económico, boom económico. Vamos a salir adelante. Todos los sindicadores, vayan a cualquier centro comercial en las horas pico. Vayan al conurbano, a los accesos, los colectivos hasta la cabeza. Si en estos cuatro meses baja la inflación, a fin de año vamos a tener la inflación en la mitad y los salarios entre el 55 y 65 por ciento de aumento, como cerraron las paritarias. ¿Tan difíciles de entender esto? Están todos especulando a ver qué carajo van a hacer el año que viene. Está claro, pero se equivocan. No hay año que viene. No hay 2023 y a Alberto no le va bien. Y están haciendo todo lo posible para que vaya bien. 100.000 millones de dólares vamos a exportar este año. Es necesario distribuir, es necesario crecer. Están aportando ideas, los compañeros del Chaco. Hoy me pasaron ideas muy buenas que yo se las voy a pasar al equipo económico para que las mensure, las valore. Pero les pido por favor, paren. Escucho insultos al gobierno de Alberto, alentado desde adentro. Alberto, un gobierno que tuvo que ordenar la pandemia económica de este malparido de Macri que tiene que pudrirse en la cárcel. El gobierno que consiguió 96 millones de vacunas. Le sacan manos por un cumpleaños. 96 millones de vacunas consiguió Alberto. El pueblo argentino le debe la vida. Por eso les pido que tengamos sabiduría, que sepamos mirar el horizonte, que seamos constructores de esperanza. No constructores de nuestra propia catástrofe. A Aníbal Rucci, a Horacio Verbisky, les vuelvo a decir, no volvamos a cometer errores históricos. El asesinato de Rucci fue una barbaridad que abrió el camino a lo peor de lo que vino después con la dictadura. ¿Qué me van a decir si yo lo estoy reivindicando a Rucci? Estoy diciendo que fue una cagada monumental, histórica lo que hicieron con él. Como una cagada monumental hacer esto. Crear este clima, este clima de desesperanza, este clima negativo que tira para atrás. Es una construcción suicida, porque por la primera que van a ir, si se cae Alberto, por Cristina. Lo hago en defensa de ella, aunque no me lo crea. Bueno, que tengan buen día, un abrazo grande para todos.